Bienvenidos y bienvenidas, acompáñennos a conocer el Parque Nacional El Boquerón. Yo soy Guardadito y esta es otra visita en nuestra divertida sección, Conozcamos Nuestro País. El Parque El Boquerón es un área natural protegida y está ubicada en las alturas del volcán de San Salvador, a más de 1.800 metros de altura sobre el nivel del mar. Para tener una experiencia completamente lindísima en este hermoso parque, les recomendamos que, por ejemplo, traigan ropa cómoda para caminar. También les pedimos que se traigan un abrigo porque aquí el clima es bastante fresco. Además, zapatos que sean cómodos porque hay que subir gradas, hay que ver un montón de cosas y hay que estar lo más cómodo posible. Además, recuerden siempre, esta es una belleza de la naturaleza, así que siempre, siempre y siempre recojan la basura. Por todo el parque hay basureros, así que búsquenlos y si no, llévenselos en sus mochilas para cuando encuentren uno. Ahora sí, estamos en la mera, en la macizada, en la atracción más grande de este parque. Por supuesto, estamos hablando del cráter, que tiene 1.5 kilómetros de longitud y además 558 metros de profundidad. Imagínense, además, Peques, adentro de este cráter hay otro crátercito, que se llama ni más ni menos que el Boqueroncito. Un dato histórico, Peques, para que ustedes se lo cuenten a su tía, a su tío y a su abuelo, es que la última erupción del volcán de San Salvador fue en 1917. Y viene, y se acerca, y se siente, y se escucha el dato curioso de este video. Según investigaciones geológicas realizadas por expertos en volcanes, nos cuentan que este volcán precisamente perdió mil metros de altura a causa de erupciones ocurridas hace más de 60 mil años. Más de compartir momentos chivísimos, lindísimos y espectaculares con su familia, además también de hacer ejercicio al aire libre, En este parque, el Boquerón, ustedes pueden compartir el hogar de muchas especies de plantas y flores. Por ejemplo, hay cartuchos, hay begonias y otro montón de florecitas silvestres lindísimas. También es la casa de muchas especies animales como mariposas, pero también hay mapaches, cusucos o también conocidos como armadillos, hay venados y hasta zorros. Y rodeada de estas chulísimas flores y plantas y además del sonido de las aves, nos despedimos. Pero recordándoles que nos pueden ver siempre en el canal de YouTube de La Prensa Gráfica. Así que, peques, nos vemos otro día en otro video.